Hoy, la enseñanza que nos invita el Señor es a vivir la oración. Tenemos oraciones muy hermosas y una de ellas es la oración que el mismo Señor nos enseñó, la oración del Padre nuestro. Y qué bonito como degustarla, saborearla, sentirla, porque muchas veces nosotros como que nos vamos acostumbrando a volver las oraciones monótonas. No, hay que degustar lo que oramos, lo que Dios nos ha entregado, lo que Él quiere que le digamos a Él y que se sienta desde lo más profundo de nuestro ser. Porque cuando uno de verdad quiere, ama y quiere con el Señor compartir lo que Él nos da, es para que sus hijos nos acerquemos con ese corazón contrito, con ese corazón humillado, con ese corazón abierto pero disponible siempre a realizar la voluntad de Él. Por eso hoy hay que vivir esta oración del Padre nuestro, hagámosla con nosotros. Cuaresma es un tiempo de oración, es un tiempo de encuentro con ese Padre bueno de los cielos. Por eso esta invitación a todos, volvamos al Padre, pero hagámoslo con un corazón disponible, abierto, sencillo, que de verdad se sienta hoy que esta palabra llega a nosotros y nos edifica, nos toca en lo más profundo de nuestro ser para decirle al Señor, Padre nuestro, porque Él es de nosotros, lo sentimos en nosotros. El Señor Jesucristo nos lo ha revelado en ese amor tan grande que Él nos dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Y nosotros vemos al Señor en su palabra, en la Eucaristía, cuando participamos con toda la alegría de sentir de verdad que somos esos hijos que queremos edificar, obrar y seguir la voluntad del Señor en medio de este mundo. ¡Feliz día para todos! ¡Gracias!